¡Vamos a encontrar películas que empezarán con el estreno de Voces Doradas! A las 7.30 de la noche, Voces Doradas es una de las películas que puedes encontrar en las instalaciones de los Cinépolis de Recoleta, como también vas a encontrar varias de estas películas del festival en el Cinépolis de Mendoza o de Rosario también. El festival ha sido patrocinado y auspiciado por la Embajada de Israel en Argentina, Keren Hagedot también del pueblo israelí, la AMIA Cultural, la Organización Sionista Argentina, Cinépolis, la DAIA y Israel Cinema Project, el cual ha estado armando estos festivales a lo largo de todo el año en diferentes países. Es la primera edición que se celebra en Argentina y por eso queremos celebrarlo, queremos compartir con ustedes cuáles son las palabras de las directoras invitadas y de las organizadoras de este primer festival. Vamos a ver entonces la primera charla y un par de preguntas que le hicimos directamente a una de ellas. Esperamos que lo disfruten, esperamos que les guste y por favor que lo compartan en todas sus redes. Muy buenas tardes, quería preguntarle respecto al festival. ¿Estaba planeado que se hiciese desestrenar en Argentina este año o fue atrasado por el tema de la pandemia? La verdad es que lo quisimos hacer ya en diciembre, después de Chile, pero como la pandemia está bastante fuerte, entonces lo aplazamos un poquito. En Argentina, ¿cree que haya un público muy local o también un público muy regional para este tipo de películas? Yo creo que Argentina es un lugar que tiene tanta cultura, tan variada y yo creo que un festival como esto le agradará a muchos, a todo el mundo, no solamente a la gente judía o israelí que está acá. Y de la selección de películas que podemos ver en esta edición, ¿cuál es su favorita o la que más recomienda un público abierto? La que a mí más me gusta es verdad Las Voces Doradas, una película muy muy linda y también me gusta la película El Perdón, que es una comedia sobre dos hombres en el sur de Israel, muy linda. ¿Qué es lo que más le gustó de esta selección de películas y qué mensaje le quiere dejar al público que lo ve por primera vez acá en el país? El mensaje que me gustaría que la gente vea es que el cine de Israel es muy diverso, que hay de todo, todos tipos de temas, comedias y documentales y también dramas. Y que Israel no es lo que se escucha y se ve en las noticias, sino que es un país como cualquier otra, que tiene muy buen arte de cine. Muchísimas gracias y éxitos en el festival. Gracias, muchas gracias. Gracias por venir. Yo soy Pati Ockman, Odelia Harush habla solamente inglés o francés o hebreo, no español. Están bienvenidos a preguntar cualquier pregunta. Ok. Les hablaré un poquito sobre los festivales CEDES. Festival CEDES se inauguró primera vez hace más de 10 años en Inglaterra. Y desde entonces hemos ido a otros países. Actualmente el festival CEDES tiene cinco festivales en Inglaterra, Alemania, Holanda, Chile y ahora primera vez en Argentina. Traemos películas que son las películas más nuevas y más premiadas en Argentina, como es primera vez, entonces tenemos películas un poquito más antiguas, pero que son muy conocidas y han granado premios en todo el mundo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué tal? Jorge Ávila, Radio Conexión de Aerta. ¿Cómo realizan la programación? ¿Cómo seleccionan las películas que van a exhibir? ¿Hay alguna parte del Ministerio de Cultura de Radio o del Consejo de Films? Bueno, la verdad es que nosotros elegimos las películas. El festival CEDES es un festival que es irreviviente. No es parte de la empatada de la empatada de la empatada de la empatada de la empatada. Nosotros elegimos la propiedad del año es Inglaterra, que es nuestra perspectiva principal y más grande. Y ahí vemos también que lo que hizo el público, como conocemos otros países, películas que me gustan en Inglaterra, me van a gustar tanto en Alemania o Chile, pero películas premiadas y conocidas en todo el mundo, me van a gustar a todos. ¿Les gustó la película? Sí. Sí. Ah, por qué. Eso es lo más importante. ¿Se rieron los gozanos? Sí. Qué bueno. Ok. ¿Cuánto estoy contenta? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. Acá en Argentina se ve poco, si me cae. Gracias a la apnea hay un ciclo, que está gratuito, que se puede ver en online, pero poco, es el único. Hace dos o tres años, antes de la pandemia, había un ciclo de cine israelita, que no sé si tenía que ver también con este grupo de cine, pero después no, casi es nulo. Mirada distribuye y estrena, en general, dos o tres películas por año para Elías. De hecho, la última película que estrenó fue Asia, en el mes de noviembre, que va a estar, va a formar parte también de la programación del festival. Y porque las distribuidoras no... No nos gastan. Claro. Sí hay muchos movimientos en México, veo. Hay latino, no sé si sabe, medio de prensa de israelita, para mí, más importante que hay en Latinoamérica, se encarga de publicitar permanentemente, hasta hay un streaming de películas israelitas que acá en Argentina no se ve. Quizás es parte de un festival judío, quizás es parte de un festival judío que se ve en muchas partes del mundo. Nosotros somos un festival israelí, solamente películas de Israel. Y bueno, como decía Analia, Mirada trae películas. Las películas israelíes son... No, no está mencionada. Ahí trae uno nuevo. Ahí está, nuevo. Gracias. ¿Aló? Sí, me escucha. Ah, mejor. Las películas israelíes mayormente son películas más de arte, no son películas como películas comerciales de Estados Unidos que se ven en todas partes. Entonces el público es menor. No, gente, no va a ver esas películas como van a ver su película menor. Sí, siempre la decisión de comprar títulos es de las distribuidoras. Entonces no todas las distribuidoras están dispuestas a correr el riesgo de estrenar este tipo de cine. Pero generalmente hay uno o dos estrenos anuales. De parte general también también de Mirada Distribution, CDP también que es otra empresa con la que trabajo suele estrenar. Hubo festivales de cine, pero no son de cine israelíes, sino cines judíos, que pueden ser que sean de otros países, pero que toquen la temática del paraísmo. Que es el caso de este festival donde el 100% de la programación es de lectores y producciones israelíes. Ok. Tenemos acá en el cine, Cinepolis Recoleta, siete películas que la mayor parte de ellas son extremos. Como ven, es la película que vieron hoy día y que les gustó también. Es nuestra película que abre y se va a ver otra vez después. Otra película que damos acá es la película Suborniendo o Sable de Ethan Fox, que es una película de tema de LGTV, que le gustó mucho a la gente en Alemania, abrió nuestro festival. La película El perdón es una película, una comedia muy linda que abrió nuestro festival en Inglaterra y tuvo un éxito enorme. Otra película que tenemos acá, es una película también estrenó, es una película documental que se llama Love Because Not, Amor o Era. Es una película documental sobre una historia de amor de un soldado comandante en Auschwitz con una mujer judía. Y los demás títulos que tenemos, Asia, por supuesto, que ya la dijeron acá, pero no mucha gente la han visto, así que es otra oportunidad de ver esa película. Y sí, lo que les quería decir, de que nuestro festival es hybrid, híbrido, la gente que no tiene miedo de ir al cine o que no están lejos de acá, podrán ver las películas, la mayor parte de ellas, online. Y tenemos algo más que no les conté, es dos películas de Rama Burstein, que ella es una directora ortodoxa que hizo películas que son premiadas en todo el mundo. La película es Un novio para mi boda, que es una comedia, y La esposa prometida, que es una drama, que ha recibido mucho, mucho premio. Esas dos películas van a estar acá también, pero van a estar también en Cinépolis de Rosario y Cinépolis de Mendoza. Ah, sí, una pregunta. ¿En qué momento está el cine israelí? Yo recuerdo el año pasado, no sé, Analia, si fue con vos. Hay una película que fue, si viene acá, que fue, creo que en el acoso. Ah, sí, hace dos años. Ah, sí. No, yo creo que ahora el cine israelí, lo lindo del cine israelí es la diversidad cultural que existe en nuestro país. Y eso se ve también en las películas. Las películas son muy diversas. Entre comedia y drama, cosas de LGTB, o como el acoso es sobre Me Too, también siempre hay algo que tiene que ver con la Shoah. Y siempre hay, que tenemos, por ejemplo, cuatro películas cortas que se hicieron en el año 20, cuando en Israel no se podía salir por ley más de 100 metros de la casa. La película se llama, son cuatro películas cortas que se llama 100 metros de distancia, y son cuatro películas hechas sobre el COVID en el momento más difícil en Israel. Y los mejores directores de cine hicieron esas películas, y son muy lindas, también chistosas, y drama, todo. Así que la diversidad es mucha. Ahora, una pregunta. Sí, voy a decir, ¿cuál es nuestra cantidad promedio de películas que hacen en Israel? Ah, ok. En Israel se hace un promedio de, yo creo que 30, 35 features, y documentales en un año, para un país de 8 millones de personas es mucho. Y películas documentales que son largas, hay más de 50, 70, muchas películas documentales, y películas cortas también, por supuesto. Y lo más importante que últimamente tenemos en Israel, son las series de televisión, de que se venden en todo el mundo, y se hacen en otros idiomas también. Yo, ¿qué tal Adriana? Una consulta. Vos recién estabas hablando de las películas que hicieron durante el tiempo de COVID, y ¿cómo fue la recepción del público? ¿Cómo la recibió? En España hubo críticas con respecto a las películas que se hacían sobre el COVID. Ustedes, el del público de Israel, ¿cómo lo recibieron? Y otra cosita, ¿va a venir alguna actriz, o actor, por ejemplo, Shira Haas, que es muy conocida? Shira Haas es inalcanzable. Ojalá, diría yo, que vendría Shira Haas, o alguno de otros actores en Israel. Esperemos de que tengamos éxito este año, y si así resulta, el próximo año podremos traer un proyecto, para traer alguna persona importante de Israel. Mientras estamos yo, o de él, y así es yo. Sí. Hay algunas reposiciones, como lo dice la gacetilla que nosotros enviamos, aproximadamente son seis estrenos y seis reposiciones de películas que ya se estrenaron, pero que siempre tienen su público, porque hay gente que no las pudo ver en su momento, y la idea era hacer un festival más corto, solo con estrenos, o un festival que comprenda también lo más representativo del cine israelí. Así que por eso hay algunas reposiciones de películas que tuvieron mucho éxito a nivel mundial, y también súper premiadas. La pregunta era, ¿cuántas películas se hacen en Israel? Se producen y se hacen, más de 30, 30, 35 películas, features, dramas o comedia, y películas documentales, 60, 70, de una hora y media. Y también hay una ayuda importante de lo que es el Instituto de Cine Israel. Sí, en Israel, yo no sé cómo es acá en Argentina, pero en Israel, por ley, el gobierno tiene que dar plata para producciones de películas en Israel. Es algo que en los últimos años ha ayudado a hacer mucho el cine en Israel. ¿Qué porcentaje? ¿El 100% de la cultura? No, no el 100%, pero a veces es como el 70%, según el budget de la película. Si es una película que no cuesta mucho, el gobierno da bastante plata. ¿Y las 30 películas, los 60 o 70 documentales, se estrenan todos? Sí, todas las películas se estrenan en Israel. ¿Se estrenan las salas? En la sala, en sala de cine. Y la gente va. Hay que destacar que algunas películas que se estrenan acá en este festival por la pandemia. Por ejemplo, esta película todavía no es estrenada en Israel. Yo creo que el próximo mes o en dos meses recién va a salir en Israel. Y es una película que ganó en Tallinn, va por todo el mundo, y Israel todavía no se ha visto. Y es una película que va a estrenar el 3 de marzo. Viendo que el festival se ha hecho en tantos países, a futuro, ¿qué otros países planean hacer este festival? Si al menos hay algo en proceso. No sé si lo entienden, pero nos gustaría tener otro festival en Grecia. ¿En Grecia? Sí. Y eso es. Porque somos solo los dos de nosotros y es un montón de trabajo, un montón de trabajo. Así que, primero, vamos a hacer Argentina y asegurarnos de que Argentina será un suceso. Y luego, vamos a pensar en otros festivales. Y que la gente venga al cine y que vean, de verdad, películas muy, muy buenas. Y así sería para nosotros un éxito. Gracias. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.